Después de la última disposición, se pudo habilitar nuevamente la pesca deportiva en la provincia de Chubut. Tuvimos hasta hace poquito, hasta el 30 del mes pasado, habilitado acá en Río Grande, desde lo que es el límite con Parques Nacionales y Chile, hasta Chile, que tuvimos ahí una extensión de la temporada, que la verdad que tuvimos un balance muy positivo, tanto con la Municipalidad de Trevelin, los prestadores turísticos, y se está analizando nuevamente para la próxima temporada poder hacer lo mismo. Y después tenemos habilitados los lugares que anualmente están permitidos, que es tanto la Laguna de Trevelin, el Lago Rosario, la Zeta, el Dique y Florentino Meguino, el Muster, que son lugares que están habilitados todo el año para la actividad. ¿Existen condiciones especiales en las cuales aquellos fanáticos de la pesca tendrán que poder realizar la actividad en este contexto de coronavirus? Bueno, primeramente tiene que tener su licencia para poder pescar, que uno lo saca al inicio de temporada, que te dura todo el año. Eso es lo primordial, porque en la fiscalización y control que hacemos nosotros, se lo solicitamos. Y después, bueno, nada, de acuerdo a lo que viene sucediendo con el coronavirus, hay que tener todas las precauciones justamente que vienen al caso. Después las autorizaciones para el traslado se encargan de otros organismos, que, bueno, eso va de acuerdo a cada lugar. Y, bueno, en este caso en la localidad de Esquel es de acuerdo a la terminación de DNI. Y, bueno, por suerte ahora se pudo hablar entre los intendentes de Esquel y Trevelin y el acceso, no se pide más documentación acá en el acceso a Esquel.